Curiosidades y más presenta, Matías Novoa presume a su hijo Axel y todos aseguran que es idéntica a su mamá, María José Magal, ex esposa del actor. Matías Novoa impactó el publicar fotos junto a Michelle Renaud, su hijastro Marcelo y su hijo, a quien ahora presumió como pocas veces en redes sociales compartiendo un emotivo retrato. El protagonista de Cabo mostró lo grande que está su hijo Axel Novoa Gómez a sus 11 años y acompañó la imagen con un amoroso mensaje el cual escribió en francés. Mi pequeño hijo sentenció al actor chileno como descripción de la publicación en su cuento oficial de Instagram, donde también colocó un emoji en forma de corazón. La imagen del hijo de Matías Novoa cautivó a sus miles de seguidores, quienes en redes sociales destacaron que Axel luce muy grande para su edad, pero sobre todo enfatizaron el gran parecido físico que tiene con su mamá, la famosa actriz María José Magal. María José Magal y Matías Novoa se conocieron en el 2009 y comenzaron un tórrido noviazgo. Luego de tres años de relación, los actores le dieron la bienvenida a su hijo, Axel Novoa, quien nació en mayo del 2011. Poco después del nacimiento de Axel, la pareja decidió separarse. Para la actriz venezolana fue una época muy difícil, pero afirmó que con el paso de los años logró tener una buena relación de amistad con el actor de El Señor de los Cielos. Pasé unas épocas bien duras, bien difíciles, pero ahorita nos llevamos increíble y veo las cosas de otra manera. Creo que esa relación me enseñó mucho, vivimos muchas cosas lindas y creamos lo mejor que pudimos haber creado en nuestras vidas juntos. Entonces, pues creo que agradezco muchísimo a Matías y ahorita nos llevamos muy bien. Declaró María José al programa de primera mano en marzo del 2020. En aquella misma ocasión, la intérprete de telenovelas como Por Amar Silei señaló que también mantiene una buena relación con las parejas que tuvo después de ella el protagonista de la herencia. En el caso de la exesposa de Matías Novoa, Isabela Castillo, mencionó que llegó a tenerle cariño. Ella adora a mi hijo, yo adoro que mi hijo la adore, me encanta, yo les tengo mucho cariño a los dos, sobre todo a él que es papá de mi hijo. Agregó Magán en la conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Ahora tú dices, ¿crees que Axel sí se parezca tanto a su mamá como todos aseguran? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.